Los habitantes de la invasión La Palma, ubicada detrás de la institución educativa Consuelo Araujo Noguera, resultaron damnificados por el fuertogacero que se registró en Valledupar en las horas de la noche de ayer. Sus residentes aseguran que llevan casi 15 años sintiéndose marginados por el gobierno. Hoy la sequía tiene más fluente o más fuerza porque se levantó el puente de Villatasi y hoy el agua viene con gran cantidad y la madera que se aguantaba allá o la basura que se aguantaba, ya no se aguanta allá, ya se aguantan dentro del colegio. Y hoy los damnificados son esta comunidad que está aquí y el colegio. Y si bien lo vemos, hoy ustedes toman las imágenes donde la parte del encerramiento del colegio, gran parte se la llevó. Hoy no hubo clase en muchos salones porque el colegio está endundado. Espero que ahorita también le tomen notas y fotos a la parte del colegio donde nosotros como comunidad, nuestros niños estudian allí y estamos perjudicados por el colegio. ¿Cuántas familias habitan aquí? En esta parte deben de habitar más de 300 familias. Entonces, casi desde donde empieza la sequía hasta donde está la manzana, 34, todo es parte de acá de la invasión y toda la está bañando la sequía porque el colegio lo baña todo la sequía. Entonces hoy queremos que la alcaldía, que la gobernación o que alguien volteen los ojos hacia este colegio porque está abandonado. Los niños son los que estudian aquí, son nuestros hijos que estudian aquí. Esta comunidad hoy está damnificada, donde esta comunidad hoy muchas personas estas perdieron todo lo que tenían. Una altura de más de un metro de altura del agua que llegó, de cosas, no hubo vidas que lamentar. Entonces hoy estamos preocupados por eso porque si esta noche huele y incrementa el invierno, ¿dónde va a parar esta gente? Entonces queremos que el alcalde, que la gobernación se acerque, que muchos de los líderes también hagan parte de esta inquietud que está viviendo acá la comunidad porque esto no es solamente de alcaldía ni de todo, somos todos. Nosotros si somos líderes debemos estar aquí apoyando a esta gente que está aquí. ¿Qué tiempo llevan ustedes de estar asentados acá? Acá este barrio, este barrio lleva, aquí esta invasión lleva 14 años aproximadamente. Vea, le digo que yo en la noche yo no dormí sacando agua, me caí, soy descapacitada, me tuve que poner una venda porque ya yo no aguanto el dolor sacando agua de allá del patio porque el patio también se nos metió el agua. Porque la sequía que pega ahí era para que quitaran esa sequía porque nos está perjudicando. Porque de ahí también pasan las culebras, tenemos años y nosotros estamos sufriendo, yo soy descapacitada, desplazada y a mí no me han querido dar una ayuda, una vivienda para yo salir de aquí de esta vivienda. Mi hija me la violaron aquí, me le sacaron el lobo. A mí me ha pasado muchas cosas aquí en esta invasión y no nos sacan de aquí, nosotros necesitamos que nos ayuden. Aquí han visto muchas cosas, aquí en esta invasión a todos nos han pasado muchas cosas. Necesitamos que nos colaboren, que nos ayuden a todos. Gracias, muchas gracias. Se había presentado anteriormente que se inundaran. Todos, siempre cuando vienen esos aguas sueros, siempre nos inundamos todos, todos. Mira el vecino de aquí que es descapacitado, tiene problemas en la vista también, ese señor no duerme sacando el agua, él vive solito ahí. Todos nosotros aquí la culebra, una vez casi que me mata a mí una culebra. Tengo un hijo mío que también es descapacitado, lo tengo aquí. ¿Qué tiene? Tiene problemas en la pierna porque una vez aquí un bendito hombre tremendo me lo atropelló, el pelado iba ya también a jugar fútbol, el pelado era futbolista, ya me lo iban a pasar para jugar fútbol y el hombre me lo atropelló de propio, me le partió la pierna. Cuando yo fui a decirle que me colaborara, que me ayudara, lo que dijo fue cuando yo volteé así para fregar a esa vieja, yo no le voy a ayudar, no le quise decir nada porque era tremendo, me dio miedo. Y cuando luché con mi hijo en el hospital, en la clínica, con mi hijo, con el problema, la pierna ha quedado. Lo que ocurrió desde anoche, todo lo que tuvimos que hacer para que la corriente no terminara de arrastrar todo lo que faltó, como pudieron ver allá, hay parte de lo que la corriente se pudo llevar por las fuerzas de agua, lo que se tapó, todas las rejas de basura, la fuerza de agua se llevó, se trajo todo, todo esto acá como pueden ver, gracias a Dios nos llevó hasta peores, pero parte de la mayoría de acá de los que estamos habitando, los que estamos viviendo acá, sufrimos mucha tragedia, las cosas personales, neveras, televisores, camas, todo eso, prácticamente se llevó todo eso y lo que había se dañó porque el agua hizo desastre con todo, con la ropa, o sea, estamos necesitados, acá no ha venido nadie para ver, a supervisar, a ver si hay un herido, un muerto, nada, o sea, aquí hace falta algo, que echen ojo, que vengan a ver que hace falta colaboración, necesitamos ayuda. ¿Cuál es su vivienda? No, yo vivo acá, yo tuve que cerrar la puerta, porque si no, imagínese. Anoche tuve que salir corriendo, el señor me guardó los chismes, el señor se hundió, aquí todito nos hundimos, todos sufrimos, porque la invasión es la que está sufriendo más duro, ¿por qué? Por la sequía, porque viene la creciente y echan basura y nosotros no tenemos culpa de eso, oye, cuando vemos la creciente encima y la gente sacando colchón, sacando cama, que no alcanzaron a sacar noche y todo se nos mojó, todo se nos dañó, de aquí para allá, sufrió la gente y yo también estoy sufriendo allá atrás, porque mi ranchito es pequeño, esta señora también, entonces, ¿qué hacemos ahí? Que nos ayude el presidente, que nos ayude el alcalde, que nos ayude el gobernador o que nos ayude todo, porque ya no podemos más, ya no podemos más, viejo, yo estoy cansada de estar viviendo aquí en esto y padeciendo. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir acá y cuántos años? Tengo el tiempo que tiene la invasión, casi 15 años. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri, ese cuando se va al Internet, el DinoCon. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! Amarito, ¿viste? ¡Arro!